Hoy no fue el día del martillo, pero fue el día de la calidad. Felicitaciones por, me parece, el conjunto tanto de terneros como de terneras presentado, Ricardo, en un lindo remate. Sí, 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 sí. Entre todo, bueno, gracias por la nota. Sí, una hacienda, bueno, como nos tiene acostumbrado San Jorge, si fijás todas las notas, todas las notas, decimos lo mismo, somos recreativos. Pero sí, es una hacienda muy buena, una hacienda, aparte en un lindo estado, o sea, ni gordo ni flaco, o sea, en el estado justo para que se luzca. O sea, una verdadera invernada. Muy buen novillo, cosa que no es normal, venimos haciendo lo que, teniendo lo que no es normal, el remate pasado, este remate, novillo grande, novillo pesado, y arrancamos la invernada, y bueno, y después, bueno, unas terneras coloradas. Muy, 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 muy. Sublime, diría alguno, alguno que estaba al lado del alambre. Y me parece que esto viene desde hace un tiempo, pero reafirmando año a año, no veíamos ningún ternero que vos digas, bueno, este ternero es de descarte, hoy no había descarte en ninguno de los corrales. No, ni en el macho ni en la hembra, o sea, hasta los chiquititos, livianitos, eran buenos terneros. Muchos compradores, Ricardo, por ahí, capaz que si lo miramos con el mercado de los últimos 15 días, le faltó algún pesito, pero me parece, este es el mercado que se está equilibrando. Yo creo que hoy, si me dan a decir a mí, yo hoy tengo un remate normal, normal. Ni barato, ni caro, al medio. Nos tocó dar un remate normal, había compradores, había gente, inclusive había alguna orden, pero no fue un remate bojo para la calidad de Hacienda. O sea, la justicia a la calidad, por ahí le faltó un poquito. Le faltó, para mi gusto le faltó. Gracias, Ricardo, como siempre. No, por favor. Gracias.